Somos ciudadanos venezolanos, tenemos un poco más de 5 años acá en Ecuador. Nosotros arrendamos una casa aquí mismo en el barrio San Blas. En ese entonces teníamos una vecina que se llama Mónica Guerrero. Nos recomendó que visitáramos al gobierno de Pichincha. Allí fue cuando nosotros conocimos a nuestro segundo hogar, porque realmente es así, nuestro segundo hogar fue la oficina del gobierno de Pichincha. Nuestra cafetería-restaurante se llama Café Romante. Al principio nos basamos en arepas y empanadas de pollo, porque ella había logrado perfeccionar el guiso de pollo con un sabor muy particular. Si le tuviéramos enfrente al prefecto Baroja en este momento, lo que más le diríamos es nuestro más sincero agradecimiento, nuestra más profunda y grande admiración por su calidad y sensibilidad humana. Prefectura de Pichincha, dejamos huella.